desde los años 90 en el Jepama, y lo que estábamos viendo y observábamos era que estas 6.300 kilómetros que eran en los años 90, 3.600 kilómetros de la vez, pasaron a ser ahora con el censo de hace 10 años, 3.800 kilómetros cuadrados, pero igual se sigue viendo la imagen como si fueran unos dedos de las manos, en lo cual siempre quedan intercicios vacíos y que no se completan. Lo que tenemos que observar es que nosotros veíamos que esta ciudad avanzaba sobre los suelos, no me pasan, perdónenme, pero no me están pasando las de Apo. Ahí está, perdón. Nosotros lo que veíamos era que en los 90, como los dos sistemas que teníamos, tanto el sistema urbano como el sistema rural, como estaban configurados. Y lo que había entre ellos dos, estos dos sistemas, era lo que nosotros denominamos esta interfase urbano-rural. Y que en este lugar se daban características muy especiales. En donde se llama periurbano en algunos lugares, donde vemos que todos los servicios culturales que nos está brindando la ciudad, se van perdiendo y se van desvaneciendo. Y todas las funciones ecológicas que nos estaban brindando el sistema rural, también entran con mucha fuerza en la zona del metilfase, y ya cuando entran al sistema urbano, disminuyen totalmente. Nosotros en esa época, el doctor Morelo denominó el avance sobre el sistema rural, porque nuestra mirada era que la ciudad comía este sistema rural, que él de lo denominó geofagia. Y en este interfase se producían cambios característicos de este lugar, que eran lugares donde había informalidad de trabajo, desigualdad en la manera de acceder a esta tierra, donde teníamos distintos tipos de residencias, desde villas miserias hasta los primeros countries, donde están las famosas cabas, que ven un poco las imágenes, que son, para la gente que es de afuera, no sabe qué nosotros denominamos cabas, es extracción minera de suelos, sobre todo para lo que son las autovías y los paracaminos. Nosotros tenemos muy buenos suelos en esta zona, que son los LOES, entonces nosotros estábamos siempre diciendo que lo que estábamos haciendo era consumiéndonos los suelos, los mejores suelos para la agricultura. Y se daban estas informalidades, donde teníamos la agricultura, bajo invernadero, las villas miserias, como les decía antes, y las nuevas, Moreno lo denominaba las nuevas geoformas, los nuevos neoecosistemas, porque al tener los rellenos solitarios, por ejemplo, teníamos en una región llana como la nuestra, unas grandes montículos que nos impedían, por ejemplo, sobre el río, porque están alojadas en la costa del río La Plata, y las ladrilleras famosas también, que decapitan las primeras capas del suelo. Todas estas desigualdades aparecían en esta interfase urbana-rural. La ciudad avanzaba desorganizadamente. ¿Por qué? Porque lo que era, no había un ordenamiento territorial, sino que era puramente por especulación inmobiliaria. Lo que sí en este momento, en los 90, teníamos, era una, los servicios ecosistémicos en la interfase todavía funcionaban. En los 90 también aparecieron lo que llamamos ahora agricultura industrial. Dejamos de tener ya la que es la agricultura tradicional, de rotaciones, que empezaron a tener un mix de los dos tipos de agricultura. En la industrial, lo que vino y entró con muchísima fuerza en la Argentina, es el paquete tecnológico con altos insumos y el uso de fertilizantes. Y lo que hizo fue ir relegando hacia otras zonas menos aptas, la ganadería, y también lo que hizo fue avanzar sobre estas áreas. También me gustó poner estas dos imágenes comparándose, porque sé que puede ser polémico, pero me pareció que, a ver, vienen por lo mismo, el efecto devastador de los dos es lo mismo. Uno es la naturaleza, porque son las langostas, y la realidad es que vienen por el alimento. Y el otro es el hombre, en el cual viene por la producción y la plata. Y no solo se quedó en lo que es la región pampeana, donde estaban los suelos más aptos, sino que siguió avanzando sobre los otros ecosistemas, esa voracidad que tiene de demanda de tierra. Y esto fue terrible, porque avanzó en áreas donde no estaban en condiciones los suelos para soportar la intensidad de la agricultura. Y aparte de todo, donde se están perdiendo y se pierden, como en el Chaco o en la Mesopotamia, todo lo que son estos ecosistemas. ¿Y cómo entró? Lo primero que hizo fue empezar a desmontar. Obviamente, esto es en la zona, estas son imágenes todas de la zona chaqueña, donde vemos que entró con fuego, desmontando, donde deja el suelo desnudo, entonces es como que a nosotros nos sacaran la primer capa, nos sacan la capa protectora de la piel, y el suelo queda al rayo del sol, y empiezan a tener problemas de erosión, de compactación. Y también lo que se produce es un desplazamiento social. Y acá me gustó introducir, le preguntaron a Sandra Díaz, no sé si todas lo conocen, es una alcoóloga argentina, cordobesa, muy conocida mundialmente, ha recibido muchísimos premios, pertenece a la Academia de Ciencias Británica, y le preguntaron qué pensaba del modelo agrícola actual, con lo que estaba en referencia a el COVID. Y ella lo plantea, que el problema que tenemos, bueno, acá lo dicen, que más avanzamos sobre la naturaleza y más transformamos, lo que estamos haciendo es poner en contacto cosas que la naturaleza antes no servía como barrera con nosotros. Y ahora lo que estamos haciendo es, nada más permitiendo y haciendo permeable esta conexión. Estos adoquines, como dice ahí, que me pareció bárbaro, y es esta unión que entran entre los humanos y la naturaleza, que antes no pasaba, no había efectos con nosotros. Y Moreno también lo que yo agregué, es que él siempre decía, cuando uno está perdiendo y está desforestando estas áreas, lo que está perdiendo son remedios también. Porque si uno no sabe si esa planta que eliminamos y que no le hemos encontrado un uso y desaparece, no sabemos si en ella no se encontraba el remedio para alguna enfermedad como el cáncer. Y seguimos fumigando. Esto no se quedó en una primera etapa. Las cargas cada vez fueron más necesarias, aparecieron las resistencias, y los paquetes se hicieron cada vez más fuertes. Y no nos importó a quién estábamos fumigando. Y así agregamos a la frase que Walter siempre usa, que me encanta, yo le puse un lado cómico, tragicómico, que es que nosotros también no nos estamos comiendo eso, y nadie lo está pensando, y nadie lo plantea más que unos cuantos. Y también hay que pensar que nosotros tenemos el control de los agroquímicos solamente cuando están adentro de la mochila. Después de que salen de la mochila, se despertan por el aire, caen en las napas, ya no tenemos más el control de ellos. Nosotros pensábamos que, bueno, teniendo una imagen, esto es la ciudad de Chabás, es un pueblo pequeño en la Pampa Argentina, en la provincia de Santa Fe, uno dice que, bueno, mirá, está todo rodeado de verde, debe tener un montón de funciones ecológicas que le están sirviendo, pero empezamos a ver que, bueno, está inserto, cuando entro a mirar la imagen, está inserto en un sistema agrícola. Y cuando miro la interfase urbano-rural, tiene muchos de los problemas de los que tenemos acá. tenemos el basural a cero abierto, tenemos la compactación de los plásticos, de los residuos que dejan las fumigaciones. Esto es una foto de las cabas en Casilda, donde es el basurero. Y vemos que acá, ya, esa interfase que nosotros llamamos urbano-rural, que obviamente en las grandes ciudades es mucho más ancha, acá es la vereda de enfrente, la medianera de al lado, como se ve acá. Entonces, ¿estamos teniendo esas funciones ecológicas? ¿Siguen estando? Acá ya es, cruzamos la vereda y tenemos los problemas al lado de mi puerta. Entonces, ya el gráfico cambió de los atributos. Ya tenemos los mismos problemas que teníamos antes en esta interfase, pero le sacábamos los beneficios que tenían que eran estas funciones ecológicas, como la captura y transformación de energía, el ciclado de nutrientes, la productividad biológica, la captura y almacenaje de los gases de efecto invernadero y el control biológico. Entonces, tenemos todos los problemas que tiene la ciudad sin tener los beneficios que nos da la ciudad y todos los problemas que tiene en el campo los tenemos en la vereda de enfrente. Les quiero aclarar que estas son curvas conceptuales, no cuánticas. Y entonces decimos, bueno, nos olvidamos de la naturaleza, ¿qué vamos a hacer? Nos olvidamos tanto que este señor primero de esto dijo, vamos a sacar todo, y después dijo, los caballos se me calcinan al sol, ¿qué hago? Bueno, voy a hacerle estacionamiento así les doy un poco de sombra. Aparte de todos estos problemas que nos trajo la agricultura industrial, le tuvimos que agregar que hubo un cambio de hábitos alimenticios en la población. En donde antes consumíamos lo que teníamos cerca nuestro, lo que era de temporada, muchos tienen, no creo no puedo tener mi edad, pero bueno, antes se comía lo que se producía en la temporada, no se me ocurría comer en junio petillas, porque no había, kiwis, que no es la época, no las traían de Nueva Zelanda, las olivas las traían de Mendoza o Córdoba, ahora tenemos unas ricas rellenas con almendras que nos traen de España. Entonces lo que estamos haciendo es incrementar los costos del transporte desde los alimentos desde distintos lugares del mundo, que no solo implican un costo económico del traslado de estos alimentos que hay, como dice Althieri, hoy una ciudad de 10 millones de habitantes importa alrededor de 6 toneladas de alimentos y que en promedio bajan 1.500 kilómetros. Solamente no es que contamos con los gastos, con lo que es la economía, que obviamente es muy importante, de esta energía, la contaminación que está provocando, pero también hay una desconexión entre esto lo que es salud y comercio. Ya en el 2011, es la misma fuente de donde está lo de la ensalada viajera, es interesante que lo lean, planteaba Kim que en cualquier momento íbamos a tener una epidemia furiosa, lo llamó él, con los alimentos. Estos traslados de alimentos y estos avances sobre la naturaleza iban a provocar epidemias a nivel mundial. Entonces, venimos viéndolo, vienen viéndolo y avisándonos desde el 2011 y antes que esto de lo que estamos viviendo ahora iba a suceder. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos así, hay solución, nos ponemos a llorar todos juntos, nos quedamos encerrados, bueno, nosotros creemos que puede haber un cambio, puede haber una manera de solucionar esto. Podemos lo que sería es empezar a rehabilitar estos servicios ecosistémicos, por ejemplo, que perdimos con cambios de uso de la tierra, con un ordenamiento territorial, ya no tenemos que tener más, cambiamos de años pasaron 20 años, pero en la Argentina todavía no tenemos un ordenamiento territorial, los avances siguen siendo por avances inmobiliarios, no por dónde es que elige cada gobernador o gobernación dónde, para qué lado va lo urbano, para qué lado va lo urbano. Entonces, nosotros creemos que este ordenamiento territorial debe empezar a hacerse participativo, como dice ahí, sistémico, urbano y regional con un enfoque en los servicios ecosistémicos. Y todo esto lo hacemos y creemos que lo podemos lograr con la agroecología. Entonces, nosotros propusimos lo que ven acá es un esquema de un proyecto que nosotros estamos realizando que llamamos el escudo verde agroecológico, donde lo que estamos planteando es reorganizar otra vez estos bordes de esta interfase entre lo urbano y lo rural en los pueblos medianos e intermedios de la Argentina. No quiere decir que esto sea así perfectamente concéntrico y todo, sino que es una organización, es un esquema de lo que están viendo ustedes. donde puede haber parches de silvestres, donde puede haber, no quiere decir que sea todo así perfecto, pero lo que estamos planteando es un cambio profundo en lo que es el sistema por lo menos alimentario local para acercar otra vez al productor al consumidor, para que no tengamos que trasladar y tener estos miles de kilómetros como hablábamos antes para llegar el producto a nuestra mesa. Creemos que es muy importante esto, de otra vez acercar el tenedor al productor. y entonces aparece la nueva figura con la nueva configuración. ¿Y qué vemos en este cambio? Nosotros creemos que en este cambio lo que hacemos es que las funciones ecológicas puedan empezar a entrar otra vez en esta interfase urbano-rural y aparte de todo poder trasladarla a las ciudades. Y esto es por medio de la agroecología, lo cual nos ofrece una alternativa agrícola capaz de enfrentar los desafíos del futuro como plagas, pandemias, cambio climático, por tener mayor diversidad y mayor residencia mientras nos presta estos servicios ecosistémicos. Esta frase es de Altieri. ¿Y cómo hacemos esto? Empecemos con teniendo agricultura en lo que sería agricultura agroecológica alrededor de las ciudades, traer la agricultura dentro de las ciudades también, ¿para qué? Para empezar a tener otra vez los controladores biológicos que estaban desapareciendo como Walter los daba en la clase anterior. con todo lo que es el tema de fumigaciones como fueron desapareciendo y así empezar a tener una productividad cerca de lo que es la ciudad. Uno tiene que tener en cuenta que por ejemplo acá lo dice un promedio de una persona come 72 kilos de vegetales por año. En 10 metros cuadrados se puede producir hasta 200 kilos gramos de vegetales por año y se puede satisfacer a una familia de 5 personas con el 75% de esta producción. Rosario lo hizo y lo está haciendo. Rosario en el 2001 empezó a implementarlo con el ProHuerza alimentar después con la crisis que tuvimos tan importante. Ahora cuenta con 800 huertos comunitarios en los cuales abastecen a 40.000 personas y se practica horticultura en 5 parques que tienen innovadores en los cuales en 24 hectáreas se producen hortalizas tanto para el consumo de los propios productores como que se llevan también a los mercados. Entonces ya no es el ah bueno tiene una huertita en el fondo de la casa y come productos naturales no lo que estamos pensando es no para alimentar a grandes ciudades de 10 millones de habitantes porque no se puede pero sí empezar a empezar un cambio local en el sistema ¿y para qué? para introducir que esto llegue a las ciudades al centro de las ciudades nosotros empezamos con los escudos verdes a traer otra vez estos estos controladores biológicos y le hacemos el camino de entrada por medio de huertas urbanas por los medios de los verdes adentro de la ciudad que no solo tienen que ser verdes estéticos sino también que pueden ser verdes de producción no porque todos los árboles tienen que ser casuarinas o fresnos americanos podemos tener frutales podemos tener nativas entonces le vamos haciendo el camino a todos estos controladores para que se introduzcan dentro de las ciudades y ya la ciudad deje de ser solamente un verde estético sino que empecemos a tener un verde como alimento social y productivo y lo que hacemos es edificios con verde que esto pasan en estas imágenes no son de Argentina pero creo que vamos a poder tenerlo estos son de Milán de París estas imágenes son de huertos en Italia de ciudades importantes de Italia lo cual es una de las cosas que tenemos que ir pensando que esto podemos realizarlo que debemos realizarlo para introducir un cambio de llevar intensificar esta producción y llevarlo adentro de las ciudades no solo en los bordes como nosotros proponemos en el EVA sino también adentro de las pequeñas ciudades y las grandes ciudades obviamente como es la ciudad de Buenos Aires comentario finales estuvimos de lo que hablé fue de lo que entendíamos como interfase urbano-rural en estos 20 años lo que fue la agricultura industrial y nuestra propuesta de EVA esperen que no me deja avanzar se niega bueno ahora estaba la imagen de lo que viene de las lecturas que le iba a dar y quedan como recreo de 5 minutos así carga Mariana Silva si no le pasa con lo mismo que a mí que no me avanza Mariana Silva empieza con su presentación bueno muchas gracias gracias Andrea tienes que salir vos de la de la presentación sacar tu presentación y Mariana sube la de ella perfecto hola me escuchan bien hola hola perfecto bueno bueno ahí vamos a ver esperenme esperen que ahí lo puse en pantalla completa pero no a ver ahí va si perfecto se ve bueno yo ahora no me puedo poner yo pero prometo que cuando termine la presentación pongo mi imagen porque quise ponerlo ahora para saludar pero bueno no puedo a ver bueno un poquito básicamente de lo que voy a hablar yo siguiendo un poco lo que estuvo comentando Andrea son de los servicios ecosistémicos que mucho se ha hablado en esta charla básicamente vamos a ver qué son y qué servicios ecosistémicos nos va a brindar este escudo verde agroecológico que nosotros estamos proponiendo como una salida ver un poco lo que es el diseño agroecológico de ese espacio y una restauración productiva que se puede dar en este entorno como definíamos antes el lejudo verde básicamente es un sistema ambiental productor de biomasa alimenticia en condiciones agroecológicas pero lo que es importante que además de ser un sistema productivo también es protector conservador y recuperador de servicios ambientales importantes para la sociedad entonces bueno hablamos un montón se nombraron un montón estos servicios ambientales o servicios ecosistémicos o también lo van a encontrar como servicios de los ecosistemas que son ni más ni menos que los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza estos beneficios se pueden dar de distintas maneras pueden ser valores pueden ser bienes o bien pueden ser servicios ecosistémicos si nosotros planteamos al EVA entonces como un proveedor de distintos tipos la evaluación de los ecosistemas del milenium clasifica a los servicios ecosistémicos en cuatro clases básicamente como servicios de regulación servicios de aprovisionamiento de soporte de hábitat y soportes culturales que ahora vamos a ver un poquito cada uno de ellos lo que tienen acá es una rueda con distintos servicios ecosistémicos después la pueden ver con mayor detenimiento básicamente si vemos al escudo verde como un proveedor de servicios de regulación son básicamente procesos ecológicos que mejoran o hacen posible nuestra vida en estos están básicamente por ejemplo la purificación de agua la descomposición de residuos la polinización la regulación climática y creemos por ejemplo destacar muy importante al escudo verde como un regulador de la calidad de aire en cuanto a lo que es a la protección contra la deriva de los agroquímicos que se aplican en estas zonas aledañas a los pueblos y ciudades de la Argentina ya conocemos la cantidad de pueblos fumigados que hay en nuestro país y el colocar en estas zonas barreras vegetales ya sea de árboles o arbustos mayormente de nativas que puedan frenar esta deriva y que no permitan que los agroquímicos pasen hacia la ciudad básicamente cuando se hacen las aplicaciones fuera de las normas establecidas hay numerosos casos y hay muchos pueblos números para llamar si se producen fumigaciones clandestinas y en esos casos es cuando la deriva es mucho mayor porque no está calculada como debe ser otro de los servicios importantes de regulación de estos escudos verdes que creemos muy destacable es el servicio de la polinización si bien hay muchísimos animales que brindan este servicio ya sean murciélagos aves escarabajos mariposas el mayor polinizador son las abejas que producen aproximadamente el 75% de los servicios de polinización en todo el mundo aproximadamente bueno la FAO considera que de las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% del suministro de alimentos 71% son polinizadas por las abejas ¿sí? y entonces es muy importante brindarles un espacio donde puedan vivir y tener su hábitat hay un estudio muy importante del grupo de IPROSAM de la Universidad Nacional de Mar del Plata que determina que o determinó que el 90% de la miel de abeja que proviene de las zonas agroindustriales de la Argentina contiene residuos de agroquímicos entonces la idea es también generar en este espacio bajo producción agroecológica zonas donde las abejas o cultivos puedan visitar que sean libres de agrotóxicos básicamente porque la abeja no recorre una distancia muy amplia ¿sí? entonces esto se podría lograr otro de los servicios que brinda este escudo son los servicios de aprovisionamiento o abastecimiento son básicamente los alimentos madera medicamentos energía y entonces acá hacemos referencia básicamente a la producción de alimentos y materias primas de origen agroecológico en esta zona en cuanto a los servicios culturales no voy a entrar mucho en detalle en esto pero creemos que el escudo puede brindar principalmente funciones educativas en cuanto a la formación de una conciencia ambiental basada en el conocimiento del funcionamiento de la naturaleza ya en muchos pueblos y ciudades bueno uno es el caso de Chabás que lo hemos visto no en el escudo verde pero sí en la ciudad tienen talleres de huertas comunitarias tienen talleres de huertas en los colegios técnicos entonces creemos que en este espacio puede darse ese momento de educación de la naturaleza y de las prácticas agroecológicas finalmente el más importante de todos los servicios son los servicios de soporte y hábitat que no los ven en esta diapositiva porque es el que permite la existencia de todos los demás servicios uno de los más importantes de esto es los hábitats para la la provisión de hábitat para las distintas especies y el mantenimiento de la diversidad ¿sí? bueno lo que ven acá es un poco imágenes de resumen de estos servicios ambientales los insectos por ejemplo acá tenemos ejemplos de especies comunes de insectos polinizadores y controladores de plagas que se pueden encontrar en estos espacios y entonces lo más importante que tenemos que entender es incorporar la heterogeneidad espacial a los sistemas agrícolas básicamente por la relación directa que tiene aumentar esta diversidad con aumentar la cantidad de hábitats disponibles y así aumentar la diversidad del agroecosistema lo que nosotros vamos a querer lograr en este espacio ¿sí? es un proceso de transición agroecológica hasta llegar a un proceso agroecológico total ¿sí? básicamente en esta interfase se da este proceso de transición de prácticas convencionales de manejo de agroecosistemas a prácticas de manejo ambientalmente más sanas básicamente con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad a largo plazo pero sin sacrificar ni ingresos económicos y mejorando la salud de la población que son dos de los puntos importantes que reclama la sociedad cuando uno le plantea esta nueva propuesta primero no perder ingresos económicos y siempre están preocupados por la salud de la población para lograr este proceso de transición ecológica lo primero es definir la situación de partida del sistema productivo y según este escenario proponer distintas estrategias para el proceso de transición ¿qué hay que tener en cuenta? los atributos estructurales del agroecosistema particular que estemos observando el conocimiento ambiental local del agricultor o familia agricultora que va a tomar las decisiones y va a gestionar el funcionamiento del sistema no podemos no darle importancia a esto y los factores contextuales que van a condicionar las posibilidades de desarrollo de este proceso de transición no podemos verlo de forma aislada tenemos que ver todas las posibilidades de acuerdo a su concepto Alquieri básicamente habla de tres niveles de conversión en esta etapa de transición agroecológica que no puede ser eterna que debe tener una duración uno no puede estar en un proceso de transición agroecológica durante 20 años El primer nivel es aumentar la eficiencia en el uso de insumos que venimos o que vienen utilizando reduciendo insumos costosos o dañinos reduciendo agroquímicos convencionales Un segundo nivel sería ya directamente la sustitución de estos insumos y las prácticas convencionales con nuevas prácticas alternativas y finalmente un tercer nivel con un rediseño de agroecosistemas que funcione en sí una nueva base de grupos de procesos ecológicos Obviamente este proceso va a tener particularidades propias para cada caso y debe ser muy flexible para poder adaptarse a todos los tipos de escenarios donde se desee implementar y ser flexible por si surgen cambios para que pueda adaptarse y seguir continuando Hay numerosa bibliografía en internet sobre el proceso de transición agroecológica tanto a nivel nacional como internacional Acá tienen dos ejemplos uno que es de ediciones del INTA que es un manual del camino a la transición ecológica y otro como ejemplo una propuesta de transición agroecológica en Colonia Carolla hay trabajos sobre transición ecológica ya sea en establecimientos agrícolas como así también en establecimientos ganaderos o combinados Entonces si vimos o estuvimos hablando un poquito de los servicios agroecosistémicos de este espacio de este escudo cómo ver cómo hacer esta transición hacia la agroecología porque básicamente el escudo está bajo una producción agroecológica es ver ahora entonces cómo diseñamos ese espacio los diseños agroecológicos básicamente son una herramienta o un instrumento que permiten hacer la planeación del sistema productivo bajo los principios básicos de la agroecología y el objetivo último es integrar los componentes de manera tal de aumentar la eficiencia biológica y mantener la capacidad productiva y la autosuficiencia del sistema Hay una serie de principios generales para que un principio para que un diseño productivo sea considerado como enfoque agroecológico no es que voy y digo cualquier diseño es agroecológico se deben cumplir una serie de principios acá solo mencionar algunos y así yo voy a hablar más que nada sobre la incorporación de los diferentes tipos de biodiversidad ya sea de biodiversidad genética de especies o de ecosistemas y la importancia no solo de aumentar la biodiversidad sino de las interacciones entre los diferentes tipos de los componentes del agroecosistema lo que nosotros buscamos en ese espacio básicamente es incrementar la diversidad a nivel de paisaje y el diseño agroecológico en este punto tiene dos pilares uno que es el manejo de la biodiversidad abajo del suelo del que yo no me voy a referir y otro es la biodiversidad arriba del suelo es decir cómo diversificar a nivel genético de especies y de componentes del paisaje y es aquí donde vamos a hablar un poquito de la ecología del paisaje y lo que puede aportar la ecología del paisaje a este análisis básicamente la ecología del paisaje focaliza la atención en tres características la estructura o la configuración espacial es decir cómo se arreglan en el espacio los distintos elementos del paisaje cómo son los flujos entre estos elementos del paisaje que ahora vamos a ver cuáles son y cómo se modifican en el tiempo esta configuración espacial y estos flujos entre los elementos uno de los modelos más establecidos y más utilizados en ecología del paisaje es el modelo de matriz parche y corredor de Forman en donde lo que se hace es reintegrar estos ecosistemas fragmentados y paisajes de la siguiente manera si nosotros vemos en un paisaje vamos a ver la matriz que es básicamente el tipo de cobertura dominante o de mayor conectividad los parches que son áreas delimitadas de distinta cobertura a la de la matriz y los corredores que me permiten la unión entre distintos parches fíjense acá tenemos parche la matriz básicamente que es el agroecosistema y los distintos corredores como en este caso que pueden ser pequeños bosquecillos permanentes o curso de agua la matriz puede ser de distintos tipos obviamente dependiendo del tipo de cobertura de la tierra fíjense en esta imagen ya la matriz básicamente es urbana el corredor siguen siendo estos parches de vegetación que vemos acá y los parches más alejados que pueden ser como en este caso de vegetación natural remanente si vemos acá son dos ejemplos de matrices de paisajes en entre ríos una heterogénea ¿sí? que sería la este esta que vemos acá ¿sí? y una mucho más homogénea en donde solo la matriz es de cultivos lo que es importante a tener en cuenta es que cuanto más diversos son los agroecosistemas mayor va a ser la disponibilidad de hábitat para la biodiversidad y eso es lo que queremos lograr en estos escudos verdes ¿sí? tener una mayor disponibilidad de hábitat para aumentar esa biodiversidad entonces nos tenemos que fijar y prestar mucha atención a los patrones del paisaje o al arreglo espacial de estos elementos del paisaje fíjense acá en este gráfico ¿sí? son dos patrones distintos en donde tenemos cuatro tipos de coberturas ¿sí? fíjense tenemos cultivo en hileras pasturas forraje y trigo esto con un tipo de configuración este con otro y estos puntos celestes son el punto de contacto entre los diferentes tipos de cobertura fíjense cómo se incrementan los puntos de contacto y ese incremento en el punto de contacto no es otra cosa más que un incremento en la cantidad de hábitat disponibles y entonces un aumento en la diversidad de mi sistema no sólo es importante la heterogeneidad espacial sino también la heterogeneidad temporal y entonces aquí la importancia de la rotación de los cultivos ¿sí? lo mismo los puntos de contacto entre los diferentes tipos de cobertura en diferentes tiempos con la rotación de cultivos diversificar específicamente y genéticamente el agroecosistema en el tiempo y el espacio debe ser uno de los objetivos principales para aumentar las interacciones biológicas y sino generar este aumento de las interacciones y de los procesos y entonces al diversificar y entonces preocuparnos un poco del diseño de este espacio y que vamos a diseñar y que especies vamos a implementar siempre se habla de la restauración ecológica como un proceso de recuperación de un sistema que ha sido degradado dañado o destruido tratando de imitar el ecosistema natural pero entonces acá me gustaría introducir un poco la definición de restauración productiva porque en este espacio no solo proponemos generar un espacio natural sino generar un espacio de producción agroecológica entonces la restauración productiva se concibió como el esfuerzo para recuperar de forma asistida las dinámicas naturales para restablecer algunas trayectoras posibles de ecosistemas históricos o nativos de la región básicamente lo que busca recuperar son funciones y componentes de los ecosistemas en paisajes dominados por el hombre priorizando aquellas funciones que garanticen la soberanía alimentaria y el bienestar humano es decir ya no solo nos preocupamos de volver a tener ese ecosistema natural prístino si no nos preocupamos de la soberanía alimentaria y del bienestar integrando ya sea la producción de alimentos el ciclaje de nutrientes la purificación de aguas el control de plagas el aumento de la fertilidad del suelo es una visión mucho más integral si se quiere que tiene por objetivo final la creación de nuevos agroecosistemas culturales que combinen las bondades de los sistemas de manejo tradicionales con la transferencia de nuevas tecnologías es combinar estas dos cosas para que para promover la biodiversidad y la productividad al interior del sistema obviamente que al generar estos espacios vamos a aumentar y a crear nuevos servicios ecosistémicos que como hablaba Andrea quedaron cancelados en estas interfaces y obviamente que el éxito de esta restauración productiva como siempre va a depender del apoyo de los grupos sociales y de la divulgación entre toda la comunidad desde el momento mismo del planeamiento de los objetivos del proyecto ¿sí? creemos que este es un pilar fundamental el apoyo de la comunidad y para finalizar bueno una vez delimitado este escudo verde que como ponía Andrea en el esquema que está visto como un diagrama concéntrico pero básicamente se establece en distintos parches sí alrededor de las comunas y de las ciudades pero que no porque sí tiene que tener esa forma concéntrica en donde se van a elegir distintos parches de vegetación de cultivos de cursos de agua entonces es bueno si bien tengo este área ¿qué voy a hacer ahora en este área? además de tratar de diseñarla agroecológicamente es básicamente primero siempre tratar de incrementar la diversidad del sistema dejar de utilizar como hablábamos antes en estos niveles de transición agroecológica dejar de utilizar agroquímicos convencionales para comenzar utilizar biopreparados utilizar cultivos de cobertura pasar a una rotación de cultivos e implementar también policultivos ¿sí? todo como fin último ¿para qué? para aumentar la heterogeneidad espacial se recomienda básicamente analizar y fomentar la vegetación espontánea ¿sí? y la que básicamente contiene muchas de las especies nativas de la región y la antropodofauna benéfica y mantener ambientes seminaturales o relictuales como reservorio de biodiversidad natural y siempre tener en cuenta que es muy importante la conexión entre el exterior y el interior del ejido urbano lo que nosotros tratamos de lograr es un continuo en los servicios ecosistémicos que vienen desde el exterior hacia el interior por ejemplo a través de estos corredores de arbolado lineal ¿sí? que se dan dentro de la ciudad bueno eso fue todo de mi parte a ver si puedo volver a ah tengo que dejar de compartir la pantalla ¿me escuchan? Sí ahora quien sigue es Cristian Dejaro lo que podemos hacer es si quieren 15 minutos para hacer un recreo y empieza Cristian Dejaro les parece que a las 19 y 15 nos encontremos de vuelta ¿eh? Bueno buenas tardes a todos ahí veo Hola mi nombre es Cristian Dejaro soy miembro del GEPAMA pasemos a donde está lo que vamos a tratar yo un poco voy a voy a hacer unos pequeños aportes en relación a lo que se ha venido tratando mis compañeros y lo que se va a tratar en la clase que viene focalizado un poco en los ambientes aportando la visión de los ambientes acuáticos en esta temática principalmente ambientes muy particulares importantes que son los humedales y las zonas costeras complementar con lo que se dijo anteriormente con los servicios vinculando vinculando a los servicios ecosistémicos que brindan estos ambientes tan particulares cuáles son las amenazas e impactos que sufren como vamos a ver están muy vinculados a las ciudades a lugares con distintas actividades humanas ver un poquito algunos parámetros ambientales generales básicos que son importantes relevar tanto para ver la calidad ambiental del área en la que se va a trabajar como para como insumo para el diseño de los escudos verdes urbanos y escudos verdes agroecológicos y bueno algunos comentarios sobre los relevamientos en la comuna de Chabás que es uno de los sitios que trabaja el GEPAMA en relación a esta temática y también mostrando algunos resultados preliminares de un equipo de trabajo de la Universidad de La Plata que está haciendo trabajos bien interesantes tomando mediciones de algunos parámetros que vamos a ver bueno y luego unos comentarios finales al respecto como les comenté bueno en Argentina tenemos una variedad y una cantidad de ambientes acuáticos muy grandes son ambientes que tienen una importancia ecosistémica biológica muy relevante y muchas veces están digamos no están apreciados o no están tratados con la suficiente dándole la suficiente importancia que tienen realmente tanto en el diseño y planificación urbana como como en las medidas de prevención y mitigación ambientales de distintas actividades más bien muchos de estos ambientes son vistos como proveedores de agua y sumideros de desechos vamos a tratar de ver un poquito la importancia que tienen sobre todo los dos aspectos que les comenté antes la próxima bueno como les como les dije los humedales es uno de los de los ambientes muy particulares que vamos a ver que considero importantísimos tener en cuenta algunos aspectos estuvimos escuchando y viendo la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan los beneficios que nos brindan diversos ecosistemas y los humedales son los ecosistemas por excelencia que cuidan el agua el agua que es un bien tan preciado para el hombre y para la vida según la convención sobre humedales a la cual Argentina adhiere por ley los humedales están definidos como extensiones de marismas pantanos turberas o superficies cubiertas de agua sean estas de régimen natural o artificial permanentes o temporarias estancadas o corrientes dulces salobres o saladas incluyendo las extensiones de aguas marinas cuya profundidad de marea baja no exceda a los 6 metros un grupo de trabajo un trabajo que tienen citado abajo que pueden conseguir por internet o se les puede acercar elaboró un documento sobre las regiones de humedales de Argentina y esbozó complementó esta definición con otra que dice que un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o superficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ecosistemas terrestres y acuáticos que son propios de ellos son rasgos distintivos son la presencia de biota fauna y flora adaptados a estas condiciones comúnmente plantas hidrófitas suelos hídricos o sustratos con rasgos hidromórficos como vamos ya percibiendo un poco estas definiciones las propiedades funcionales de los humedales están íntimamente asociadas a aspectos hidrogeomórficos y los aspectos bióticos la bioticidad las distintas formas de vida y aspectos ecológicos la estructura y procesos ecosistémicos tienen una fuerte dependencia de las características anteriores es decir de las propiedades funcionales la próxima en tal sentido lo que hemos visto de estas propiedades y estas definiciones en el esquema que están viendo en el cuadro hacia la izquierda pueden darse cuenta de la complejidad que tienen estos ambientes y aquí muestra varios sistemas en donde se ve claramente la entrada y salida de agua que es propio de estos ecosistemas tanto a la atmósfera por la ingreso y salida de agua tanto por la precipitación y evapotranspiración los flujos diversos flujos de entrada y salida a nivel superficial y la infiltración hacia aguas subterráneas o el aporte de las aguas subterráneas hacia los sistemas superficiales también la calidad de agua y las propiedades químicas que tiene el agua su permanencia el tiempo de permanencia su volumen etcétera etcétera también hace de estos sistemas que tengan su particularidad y su diferencia unos con otros también los emplazamientos geomórficos el tipo de suelo de roca son fundamentales estas estructuras para la definición y tipo de estos ecosistemas y por supuesto los componentes bióticos todos estos sistemas están relacionados unos con otros y como ven el componente biótico es totalmente dependiente de los demás en tal sentido el trabajo que definió las distintas regiones de humedales y tipos de humedales como vemos anteriormente han tomado un enfoque hidrogeomórfico y un enfoque ecológico relacionado con este primero a partir de estos estudios y este análisis se generó un mapa que están viendo ustedes a la derecha en donde se puede ver en verde tienen las zonas con humedales permanentes se ve todo el complejo sistema de ríos que tiene nuestro país también en beige por ahí no se aprecia por el tamaño pero se ve también una cantidad muy grande de humedales de menor tamaño a los que mencioné anteriormente a los que están en verde cuerpos de agua profundo ríos y también zonas en donde también hay ecosistemas de humedales que se forman temporariamente con ciclos particulares se estima que en la Argentina hay una superficie ocupada por humedales de unos 600.000 kilómetros cuadrados es decir un 21,5% del territorio nacional la próxima en tal sentido y en función a lo que vengo describiendo y dado la gran oferta ambiental tanto el aspecto fisiográfico climático hidrográfico y ecológico los humedales en Argentina presentan una variedad muy grande podemos encontrar vegas llanuras inundadas lagunas turberas pastizales inundables bosques fluviales esteros bañados y zonas costeras tanto sean estuáricas o marinas esta gran diversidad de humedales se ve reflejada en el mapa que tienen ustedes ahí en donde se han establecido unas 11 regiones muchas de la mayoría de ellas con subregiones y se puede ver por lo tanto la cantidad de la diversidad de humedales que tenemos en nuestro país y la distribución también diversa de los mismos esto también nos deja ver que es algo que está presente en este trabajo es que se considera por lo que estuve comentando anteriormente la dependencia de la biota sobre la geomorfología la hidrogeomorfología considera el paisaje un vínculo clave entre los humedales y su dependencia con los flujos de agua de la región ya sean superficiales o subterráneos es relevante este enfoque es muy relevante para la toma de decisiones en el ordenamiento territorial ambiental y para valorar los servicios ecosistémicos que brindan estas estructuras y estos ecosistemas la próxima yendo un poco más a analizar específicamente los servicios ecosistémicos que tienen los humedales y después vamos a ver uno en particular encontramos como pueden ver ustedes en la tabla que está hacia la izquierda un número muy importante en cantidad y en calidad de servicios ecosistémicos están hechos particularmente descriptos para los humedales de Argentina que ahora vamos a ver algunos en particular pero en general los humedales nos brindan una enorme cantidad y diversidad de bienes y servicios ecosistémicos que aprovecha el hombre los que se derivan de las funciones que les son propias y distintivas como vimos que no las tienen digamos los ecosistemas vecinos que básicamente son de regulación hidrológica regulación biogeoquímica y de funciones ecosistémicas específicas son ecosistemas los humedales muy importantes respecto al cambio climático porque también actúan como una infraestructura natural que reduce el riesgo de fenómenos extremos como tormentas inundaciones y sequías si ven en el gráfico inferior en un ejemplo realizado para el delta vemos que esta humedal en particular digamos también brinda provee bienes y servicios ecosistémicos muy relevantes que dependen de sus propiedades naturales de este humedal que no se repiten como dijimos ya en ecosistemas vecinos propiamente acuáticos o terrestres podemos observar la desaceleración de flujos que amortiguan el oleaje protección de la costa oferta de material de construcción desaceleración de flujos de agua captura de nutrientes y contaminantes amortiguación de inundaciones filtro de agua forraje para la producción ganadera captura de carbono en biomasa y también almacenamiento de carbono en el suelo anegado gran biodiversidad y gran cantidad de biomasa y de productividad si ven ustedes en el cuadro en la tabla van a observar que han dividido los servicios ecosistémicos de los humedales de los humedales en tres funciones genéricas que son la regulación hidrológica la regulación biogeoquímica y las funciones ecológicas a su vez de estas funciones genéricas tenemos funciones específicas no las voy a leer todas pero para dar algunos ejemplos por ejemplo la desaceleración de los flujos y disminución de la turbulencia del agua lo cual genera un servicio ecosistémico específico que es la estabilización de la línea de costa la disminución del poder erosivo por ejemplo la retención y estabilización de sedimentos que mejora la calidad del agua y así una cantidad enorme en la regulación biogeoquímica tenemos el ciclado de nutrientes nitrógeno carbono fósforo almacenaje retención de nutrientes fijación acumulación de dióxido de carbono tenemos acá retención de contaminantes mejora de la calidad del agua acumulación de carbono orgánico para como turba regulación climática en la producción primaria tenemos secuestro de carbono en el suelo y en la biomasa en fin como pueden ver una cantidad muy grande de bienes y servicios ecosistémicos además de mucha trascendencia de mucha importancia el mantenimiento también de interacciones biológicas que sostienen las cadenas tróficas y que provee también son muy importantes los humedales y como vamos a ver otros humedales particulares son muy importantes como sostenimiento de las cadenas tróficas también de los ecosistemas vecinos bueno no los voy a leer todos pero como pueden ver el número y la calidad de bienes y servicios ecosistémicos son enormes la próxima por favor un humedal como vimos prácticamente todo el país tenemos humedales de distinto tipo la zona costera presenta diversos tipos de humedales que son muy importantes tanto las riberas de los ríos y de los lagos como la costa marina uno de los ecosistemas de los humedales que son muy particulares y muy interesantes son las marismas como pueden ver en el mapa de acuerdo a la latitud a la distribución geográfica de las marismas encontramos con fondos barrosos con fondos rocosos y fondos barrosos con sarcocornia es otra especie a diferencia de espartina que tienen dos distribuciones bien marcadas son vegetaciones en los ambientes que ven en las fotos son ecosistemas muy interesantes porque son especies terrestres que se han adaptado a la interacción con el agua marina algunas de las cuales están prácticamente de todo el tiempo cubiertas y otras están sujetas a las mareas Argentina nosotros nuestra costa está sujeta a diferencias de mareas que en la zona sur puede llegar a los 12 metros estos son ambientes entonces intermariales que están sujetos a este estrés no solo de estar cubiertos bajo el agua sino también de la concentración salina y doy el ejemplo de las marismas como un humedal muy particular para si bien vimos servicios ecosistémicos muy específicos de generales a específicos a ejemplos con las marismas vamos a ver algunos ejemplos mucho más específicos todavía para que vean la importancia que tienen estos ambientes algunos de los servicios ecosistémicos que brindan las marismas es que disipan la energía del oleaje espartina que es una especie particular reduce se han hecho estudios y reduce hasta el 71% de la altura de las olas y hasta 92% de su energía de la energía de estas olas disminuyen la velocidad de las corrientes de las mareas que como yo les dije recién los movimientos de mareas que en altura pueden llegar a superar los 10 metros son corrientes muy muy importantes y estos ecosistemas y esta especie en particular disminuyen esa velocidad y el efecto que pueden tener en la costa incrementan la estabilidad de sus sedimentos del ambiente donde están amortiguando los efectos de erosión del agua son sistemas muy productivos que fijan grandes cantidades de dióxido de carbono espartina esta especie para un estudio si no recuerdo mal de Bahía Blanca se registraron valores de productividad de 745 a más de 900 gramos por metro cuadrado por año que para esto estos ecosistemas son valores importantes es decir alta productividad albergan densidades altas de estadios juveniles de peces y crustáceos es decir son especies de guarderías donde se donde se crían y se desarrollan juveniles de diversas especies que no solo tienen alto valor ecosistémico sino que también tienen valor económico porque muchas de ellas son el soporte de la pesca recolección y pesca artesanal para comunidades locales comunidades chicas locales las marismas tienen alta capacidad de absorber y estabilizar el exceso de nutrientes esta especie que sigo mencionando se ha observado también en Bahía Blanca que ha aumentado aumenta su biomasa en áreas afectadas por efluentes cloacales inclusive hasta tres veces comparado con áreas sin la influencia de estos efluentes cloacales como mencionó Walter también en una consulta que se hizo hay diversas especies que se conocen que ayudan en los ambientes acuáticos y ribereños ayudan a depurar diversos contaminantes acá estamos hablando de efluentes cloacales pero hay especies que tienen la capacidad de acumular y en algunos casos de asimilar diversos metales pesados beneficiando de esta manera la descontaminación de los ambientes acuáticos donde tiene influencia en Bahía San Borombón los humedales costeros actúan como verdaderos filtros disminuyendo los aportes de nutrientes y contaminantes productos principalmente contaminantes principalmente de la actividad agrícola es decir las marismas son ecosistemas que además del paisaje que brindan tienen una estructura una dinámica unos flujos biogeoquímicos y tienen una variedad de servicios ecosistémicos que son muy muy relevantes la próxima pero por supuesto los humedales pese a ser ecosistemas tan importantes también es cierto que el conocimiento sobre la dinámica estructura dinámica y funcionamiento de estos ecosistemas se fue incrementando a lo largo de las últimas décadas pero están muy muchos humedales están poblados o son parte como se ve en la imagen de del paisaje de ciudades de puertos y de distintos pueblos o localidades que se asientan en las zonas costeras y por supuesto sufren diversos tienen diversos tipos de amenazas e impactos en su ambiente principalmente podemos encontrar como amenazas e impactos la presencia de grandes ciudades grandes centros turísticos e importantes puertos dentro de los humedales lo que genera todo tipo de problemas el desarrollo de infraestructura que implica la variación transformación o destrucción de hábitat la conversión de tierras para diferentes usos expansión urbana y agraria nuevamente esto implica transformación y destrucción de hábitat la extracción de agua para diversos usos muchas veces de forma excesiva y como vimos esta extracción de agua si no tiene límites o no está bien estudiado la dinámica de estos ecosistemas por la importancia que tiene con la dinámica hidrogeomórfica puede cambiarlo drásticamente a estos ecosistemas dependiendo de la escala que tenga la sobreexplotación de recursos naturales la introducción de especies exóticas que se tornan invasoras esto es un problema muy grande a nivel mundial y particularmente en la Argentina es un tema más digamos que genera muchos problemas dentro del ecosistema y también muchos perjuicios económicos a diversas actividades que realiza el hombre la modificación de patrones de drenaje la contaminación por agroquímicos por efluentes de industrias efluentes cloacales y por derrames de hidrocarburos todo esto ha generado que estos impactos ha generado que la degradación y pérdida de humedales se observa o sea se ha descrito que es se ha dado a una velocidad bastante más rápida que otros ecosistemas la extensión también global de los humedales ha disminuido se estima entre un 64 y un 71 por ciento en el siglo XX es decir son ecosistemas muy amenazados que requieren por supuesto un enfoque muy particular ecosistémico e integral para poder entenderlos y para poder valorarlos incluirlos en cualquier planificación como estuvimos viendo como se dijo anteriormente la necesidad de tener una visión ecosistémica integral a la hora de planificar y diseñar no solo ciudades sino las actividades productivas sobre todo es muy relevante tener en cuenta estos ambientes que no siempre son tan valorados la próxima como vimos humedales y ambientes acuáticos muy particulares la Argentina presenta una variedad muy importante y el sector costero tiene una relevancia muy grande en cuanto a presencia de estos ecosistemas y como vamos a ver también en cuanto a presencia humana gran parte de la población no solo en la Argentina sino a nivel mundial se concentra en zonas costeras en la Argentina la zona costera argentina comprende un continuo fluvio marítimo que abarca superficie una superficie muy amplia que abarca los tramos argentinos de los grandes ríos de la cuenca del plata que son el río Paraguay el río Paraná Uruguay y el río de la Plata y el litoral atlántico hasta el extremo sur de la Patagonia que tiene dicho sea paso una de las plataformas continentales más extensas y productivas del mundo el sector costero donde encontramos una cantidad importante de ecosistemas acuáticos y de humedales está en el sector continental está compuesto por 107 municipios costeros pertenecientes a 11 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires para que vean que hay una correlación espacial muy importante entre las ciudades y todo este corredor fluvio marítimo costero tan relevante incluye 11 107 municipios en 11 provincias y ciudad autónoma de Buenos Aires ocupa el 13,3% del territorio continental sin considerar sectores insulares y de Antártida y en en esta zona costera argentina habita el 39% de la población es decir casi 3 veces la población del resto del país con densidades importantes promedios sobre todo en la región del río de la plata la próxima la zona costera argentina en la zona costera pueden encontrarse cuatro cuatro regiones bien diferenciadas que son que son la gran región fluvial que ustedes van a ver hacia el norte y zona mesopotámica al norte y al este la región del río de la plata la región pampeana y la región patagonia patagónica tanto los océanos los mares los lagos y los ríos y sus respectivas riberas del territorio argentino pertenecen al dominio público es decir que tienen son jurisdicciones tanto de nación provincia y municipios según el caso que estemos analizando la próxima como comenté anteriormente a lo largo de todo este sector costero en la mayoría en la mayoría en prácticamente todos estos municipios dependiendo de la densidad poblacional vamos a encontrar distintos tipos de asentamientos humanos desde pueblos comunas hasta pequeñas ciudades y las grandes ciudades megalópolis grandes ciudades la mayoría de ellas están sobre la costa de los grandes ríos y de la costa atlántica ciudades de distintos tipos de distintos tamaños y con distintas actividades algunas de estas ciudades combinan no solo actividad agropecuaria sino también actividades de industrias más pesadas como industria petroquímica grandes puertos y otro tipo de actividades que son importantes tener en cuenta a la hora de ver la calidad ambiental y de los impactos que generan tanto la demanda de recursos de estas ciudades como las actividades que allí se realizan la próxima la zona costera también al igual como vimos de los humedales las zonas costeras presentan un sinnúmero de problemas de amenazas y de problemas ambientales producto de las distintas actividades del crecimiento urbano de las actividades industriales etcétera etcétera principalmente vamos a encontrar agotamiento de los recursos renovables erosión inducida presiones sobre el dominio público esto está relacionado con los impactos el resto de los impactos con la transformación del hábitat pero hay en la Argentina una puja enorme entre los privados entre los individuos y el uso de zonas que son destinadas al dominio público de libre tránsito y en muchos casos vemos que esos lugares se ocupan impidiendo no solo el tránsito el libre tránsito como debería ser sino también provocando impactos varios de los cuales están en esta lista la localización de actividades y usos incompatibles entre sí la contaminación de diversos tipos la introducción e invasión de especies exóticas el incremento de los riesgos socioambientales por el crecimiento urbano inequitativo y mal planificado la artificialización del hábitat cambio modificación y destrucción del hábitat impermeabilización de suelos modificación de las geomorfas geoformas perdón por obras de infraestructura esto en la costa es muy común de ver competencia por el espacio sobre la línea de la costa y la ocupación de tierras bajas impactos del cambio climático que están potenciados por los impactos anteriores erosión e inundaciones de áreas costeras como pueden ver en las imágenes también tenemos una variedad de actividades sobre la costa industriales fábricas puertos enormes actividad pesquera actividad petrolera y por supuesto también agroindustria en zonas muy próximas a la costa bien ribereñas la próxima se está viendo bien la imagen no no se fue a cero a ver volve ahora volvemos un segundo que el técnico me parece que hay que parar a darse el técnico un poquito si si por supuesto ya mandamos la moto contenta las preguntas en el chat esto es una cosa increíble el técnico que tenemos ahí está bueno gracias Walter en función de lo de lo que venimos viendo claramente el digamos los ecosistemas cualquier ecosistema que como vimos y comentó Mariana y se viene comentando en las charlas anteriores brindan importantes bienes y servicios ecosistémicos particularmente los acuáticos hay diversos parámetros ambientales que son relevantes son muy importantes tener en cuenta a la hora de diseñar no solo diseñar y planificar el crecimiento o la dinámica urbana y de las actividades económicas que allí se realizan sino para diseñar los escudos verdes urbanos y escudos verdes agroecológicos no solo para diseñarlo y ver qué se requiere qué se requiere o qué ambiente se requiere conservar mantener y diseñar las actividades que se realicen dentro de este escudo sino también digamos para tener una idea de cómo van a influenciar estos parámetros ambientales en las posibilidades de realizarlos es decir si vamos a realizar agroecología tenemos que tenemos que saber tenemos que conocer la calidad de agua y de suelo donde el suelo donde vamos a plantar y el agua con la que vamos a regar pero fundamentalmente estos escudos como vamos a ver después y como ya se viene hablando promueven estos conservar y diversificar ecosistemas proteger la diversidad y también evitar digamos nuevos impactos o incrementar los impactos que están y colaborar con la remediación en todo esto es fundamental conocer y tener en cuenta varios parámetros ambientales para tomar buenas decisiones para empezar tenemos que conocer lo mejor posible el medio físico el aire agua suelo el clima conocer también la flor y la fauna cómo se relacionan estos aspectos entre sí es decir qué ecosistemas tenemos en el lugar qué dinámica tienen estos ecosistemas valorar y ponderar esos bienes bienes y servicios ecosistémicos para ver la relevancia de conservarlos los paisajes que tenemos también digamos relacionado con el paisaje y los ecosistemas también digamos diversas medidas de gestión es decir si hay si se han valorado en el lugar estos ecosistemas y estos paisajes a través de parques y áreas verdes urbanas de áreas protegidas urbanas de áreas protegidas en general ya sean parques nacionales o reservas provinciales si hay algún tipo de ordenamiento territorial o algún tipo de planificación y la legislación ambiental en el sector en la zona o en la localidad también es muy importante en relación a estos parámetros generales anteriores algunos más específicos que tienen que ver con las actividades que se realizan en el lugar en la ciudad en la comuna donde se pretende diseñar un escudo verde urbano o escudo verde agroecológico que es conocer la calidad ambiental y propiamente de los cuerpos de agua tiene que ver con identificar estas actividades ya sean industriales comerciales o alguna actividad especial que son en muchos casos las que van a generar residuos además de los residuos sólidos los residuos líquidos tanto urbanos industriales peligrosos o algún otro y también es muy importante conocer relacionado con lo que decíamos antes el medio receptor digamos qué ambiente y qué ecosistemas van a recibir estos residuos y el impacto de estas actividades los cursos y son cursos de aguas superficiales subterráneas zonas de colectoras de agua cuencas cerradas conductos fluviales perdón que a la vez no solo son receptores de estos residuos o potencialmente receptores sino que también son a su vez proveedores de agua para las distintas actividades humanas y en muchos casos en algunos casos para el consumo estos parámetros muy básicos ambientales nos van a permitir identificar factores y variables generadoras de impacto y a la vez muy importante también conocer la sensibilidad de los ambientes que son susceptibles a ser impactados o que están siendo impactados o que potencialmente pueden ser susceptibles de ser impactados todo esto nos permite una mejor toma de decisiones y una mejor planificación no solo como se ha comentado ya y se va a comentar en la última clase no solo para el diseño de los escudos verdes urbanos escudos verdes agroecológicos sino también para la planificación urbana su crecimiento y su ordenamiento la próxima yendo yendo más específico todavía venimos en un degradé a lo más específico no es necesario ni voy a comentarles todo esto esto se puede encontrar o seguramente van a necesitar a alguien necesitamos siempre a alguien que nos ayude más específicamente en los aspectos químicos pero algunas cosas generales para tener en cuenta de parámetros bien específicos para cuerpos de agua que son importantes analizar porque nos permiten conocer la calidad de ese cuerpo de agua y la calidad y consecuentemente la calidad del ambiente en el que estamos trabajando que nos interesa y estos parámetros que ahora les voy a comentar hay que tener en cuenta que no solo nos permite conocer la calidad del ambiente o cómo está siendo impactado ese ambiente o puede ser impactado sino también están relacionados con la salud como ustedes seguramente saben hay diversas enfermedades que tienen un origen en las aguas origen hídrico que no solo tienen que ver con los pesticidas que tienen un impacto enorme en los ecosistemas y en la salud pública como ya se ha detallado sino que hay muchos otros agentes y enfermedades cuyos agentes cuyos hospedadores están relacionados con los cursos de agua acá tenemos algunos como la fiebre estifoidea y paratifoidea la disentería cólera gastro esto es de origen bacteriano gastroenteritis agudas y diarrea también tenemos de origen viral hepatitis A y E poliomelitis gastroenteritis agudas y diarrea de origen parasitario disentería y amebiana también de origen parasitario hay casos que son conocidos en la historia ambiental y de ecología como la equistosomiasis el caso del Nilo muchos parásitos muchos hospedadores son caracoles o especies que son acuáticas y que su proliferación depende del cambio de las estructuras y las dinámicas de esos ambientes acuáticos es decir que los parámetros ambientales que podamos tomar en los cursos de agua sean físico químicos biológicos etcétera además de lo que vimos anteriormente nos van a dar información muy valiosa para poder no solo diseñar y planificar con más precisión más eficientemente digamos el crecimiento urbano sus actividades los escudos verdes agroecológicos sino también nos van a permitir digamos en el largo plazo de aplicarse los escudos poder tener un seguimiento y un monitoreo de las mejoras de estos parámetros comprobando que conforme se recuperan áreas y ecosistemas más valiosos o no se pierden los parámetros ambientales sobre todo la calidad del agua van mejorando a partir de proteger estos ecosistemas si se fijan en el cuadro arriba ya un trabajo de hace muchos años este autor categorizó las variables ambientales para un curso de agua diversas variables para tomar en cuatro categorías que son nivel de oxígeno eutroficación aspectos de salud y características físicas para nivel de oxígeno tenemos el oxígeno disuelto la demanda biológica de oxígeno lo que demanda las especies la vida en ese en ese ambiente y la demanda química de oxígeno que está relacionado con diversas diversas partículas que se oxidan y también demandan oxígeno son parámetros si bien son muy técnicos es para que tengan una idea de la complejidad que tienen estos ambientes es decir la cantidad de oxígeno disuelto la dinámica que tiene un ecosistema sea un río subcaudal la velocidad de corriente si tiene meandros o no de qué tipo es el fondo digamos qué tipo de ribera tiene qué tipo de costa si es más alta si es más baja todo esto hace que un cuerpo de agua tenga digamos determinadas características físico-químicas biológicas etcétera la eutroficación generalmente se toman parámetros relacionados al fósforo y al nitrógeno en el caso del nitrógeno digamos en sus distintos estadios nitratos nitritos amonios que tienen que ver con los niveles de degradación con el tiempo que tendría esa contaminación y diversos tipos de fósforos aspectos de salud acá figuran solo coliformes totales y fecales vinculados con con influentes cloacales pero se pueden agregar varios más y características físicas temperatura la turbidez del agua sólidos disueltos pH etcétera una serie de elementos que hacen que ese cuerpo de agua tenga características particulares por supuesto ante estas características particulares van a determinar el tipo de flor y fauna que tengamos en el lugar para que se den una idea digamos hay especies que son muy sensibles a los cambios de oxígeno disuelto entonces aunque parezca que uno cambiando una costa cortando un río a la mitad por decir algo un arroyo digamos cambios que uno puede generar en la estructura de ese cuerpo de agua y en la composición físico-química puede determinar digamos que cambie por completo este cuerpo de agua la eutroficación puede generar condiciones de anoxia de estos cuerpos de agua y generar la extinción de especies que son muy sensibles por ejemplo los peces a los cambios de oxígeno disuelto índices de contaminación del agua en el cuadro de abajo vemos algunos un poquito más específicos que no hace falta verlos pero ustedes pueden ver que están vinculados con la presencia de bacterias por aporte de nutrientes es decir no necesariamente tiene que ser un químico tóxico lo que cambie las condiciones y perjudique a un ecosistema acuático sino el aporte excesivo de nutrientes de materia orgánica puede generar los procesos de eutroficación y cambiar si son muy graves cambiar y perjudicar por completo o en gran medida a estos cuerpos de agua por ejemplo tengo un frigorífico que no trata sus residuos y tira sangre y pedazos de órganos etcétera continuamente a un cuerpo de agua puede generar este problema para un ejemplo bien grosero bueno los pesticidas por supuesto también parámetros más específicos de diversidad biológica y de especies que habitan estos ambientes acuáticos son fundamentales bueno en fin una serie de parámetros todos nos brindan información relevante sobre el tipo de ecosistema que tenemos y sobre la calidad del agua y la calidad ambiental del mismo la próxima bueno teniendo en cuenta un poco estos parámetros ambientales muy generalmente mencionados les voy a comentar un poco algunos aspectos para dar un ejemplo concreto de un área en que el GEPAMA está trabajando en relación a los escudos verdes agroecológicos que es la comuna de Chabás en el sur de Santa Fe para que tengan un ejemplo concreto yo me voy a referir estrictamente a algunos aspectos vinculados a estos parámetros ambientales que son importantes incorporar en el análisis por supuesto con un análisis un aspecto fundamental para los escudos verdes agroecológicos que es la actividad agrícola que se da alrededor de estas comunas como ustedes pueden ver y ya Mariana les mostró fotos anteriormente esta comuna está rodeada por actividad agrícola en este caso esta comunidad no tiene cuerpos de agua o humedales importantes como estuve mencionando anteriormente pero si es importante observar y tomar información de qué actividades o qué problemas puede tener la comunidad además de la fumigación y además de la actividad agrícola intensiva a su alrededor si ustedes se fijan en la comuna tenemos o se encuentran unas tres aceiteras muy importantes que están emplazadas en la periferia de la ciudad y una está pegada al pegada a un barrio literalmente estas aceiteras digamos saber qué industrias y qué actividades de tipo industrial se realizan si bien están vinculadas con la actividad agrícola son una industria y como industria tienen una serie de procedimientos dependiendo de la industria que hay que poder analizar y poder saber si producen o pueden producir algún impacto en este caso una contaba con una ISO 14000 que es de calidad ambiental y las otras no y se veía una diferencia en el cuidado de los procesos pero sí o sí tienen potenciales impactos que pueden generar si no se toman los recaudos entonces hay que tenerlo en cuenta ver la ubicación a dónde se eliminan los desechos si bien el procesado de harinas o comestibles no tiene gran problema pero tiene sí algunas fases que hay que conocer e investigar para ver si pueden producir impactos o no en este caso hay además de las aguas que se utilizan de lavado y demás hay una fase en la que se utilizan solventes solventes orgánicos en el proceso los solventes orgánicos en la mayoría de los casos son hidrocarburos generalmente los que son hidrocarburos solventes son más volátiles con lo cual hay que tener determinados cuidados en el proceso además de las emisiones a la atmósfera y demás entonces estos son elementos importantes porque están agregando un elemento un impacto que ocurre o potencial al impacto principal que se está evaluando que es la fumigación con el cóctel de agroquímicos y la necesidad de cambiar estas prácticas como pueden ver también en las imágenes también se hizo el equipo del GEPAMA hizo un relevamiento en la zona del basural para ver cómo era el manejo de los residuos y si bien ahora hay un proyecto para trasladar el basural a un centro de recepción de residuos en una comuna vecina con otra tecnología cuando se hizo relevamiento el basural era literalmente como lamentablemente ocurre en muchísimas comunas y ciudades costeras no sé si este el caso sea costera pero retomando el tema de los humedales de tener basurales a cielo abierto directamente una montaña de basura que está expuesta al ambiente y sobre todo a los factores de dispersión por el agua por los cursos de agua y por el viento basura que circula por el ambiente y que se va dispersando constantemente pueden ver ahí también en la imagen que dentro de la basura hay bidones de agrotóxicos lo cual también muestra que por alguna razón que quizás Walter nos puede ayudar lo que figura en la ley de residuos peligrosos que están los pesticidas por algún motivo lo que a muchas industrias se le exige un tratamiento especial de estos residuos y certificarlo con los agroquímicos por lo menos hasta donde yo sé no no se maneja de esa manera es decir los envases y restos además que por supuesto se tiran encima de escuelas de poblaciones y en el ambiente literalmente se fumiga con estos productos los contenedores de estos productos bidones bolsas etcétera se tiran también en los basurales relacionado con los basurales también la comuna que eso es algo también importante evaluar si hay alguna práctica que se pueda potenciar para mejorar una situación determinada en la comuna hay un proyecto como se ve a la izquierda de reciclado en donde el pueblo digamos junta cartones papeles y plásticos y bueno el programa fue creciendo estaba incipiente cuando cuando se visitó la 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 comuna de Chabás pero digamos ha crecido el proyecto bastante y con mucho esfuerzo y dedicación se está también organizando más esto es un aspecto fundamental para también para tener en cuenta el manejo actual y el potencial manejo mejora de manejo futuro en este caso los residuos sólidos urbanos también otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de ciudades y de pueblos es cómo se manejan las los efluentes cloacales a la derecha ustedes ven una cámara de descarga de vuelco atmosférico que tiene una estructura bastante básica pero que bastante eficiente por lo menos en la escala que tienen ellos y abajo se ve la laguna que hay vegetación acuática se ven en las lagunas donde estas descargas se van estacionando y van pasando de una laguna a otra de bastante superficie para la última instancia desembocar en un canal fluvial esto también como les decía es un aspecto fundamental para ver cómo se están manejando los efluentes cloacales de dónde se alimenta la ciudad dónde está la toma de agua el agua de red de dónde surge de dónde viene en este caso tienen una provisión de agua no tienen problema con el agua en cuanto al volumen pero hay otras ciudades donde tienen más dificultades son ciudades costeras patagónicas y el tema del agua es un tema muy crítico no sólo en la calidad del agua por la contaminación que pueda tener y los problemas consecuentes de salud sino también en el acceso al agua y la posibilidad de acceder al agua potable y el agua para uso para distintas actividades también si se ven a la izquierda abajo es importante identificar digamos otro tipo de descargas que se realicen en los cuerpos de agua hacia dónde van estos cuerpos de agua si se inundan o no si sólo se alimentan de carga pluvial de carga así de lluvia o si se alimentan de algún cuerpo de agua lejano o hacia dónde van porque también puede estar afectando a otro cuerpo de agua sea laguna que sea arroyo que esté próximo al pueblo si se fijan arriba a la derecha van a observar una imagen de una casa donde termina el barrio e inmediatamente después comienza la plantación que Walter o Andrea o Mariana se van a acordar seguramente de plantación de qué porque en este momento no me acuerdo pero el aspecto importante en ver es bárbaro van a ver lo importante de esta foto lo que muestra es el corte abrupto entre la ciudad y las plantaciones y esto se traduce en que a la hora de fumigar la fumigación se da prácticamente en este caso encima de la propiedad este es el problema del que ya se ha hablado bastante y yo no me voy a detener pero si están las imágenes para que para que vean a la izquierda van a ver un árbol van a ver la mitad de un árbol mejor dicho la otra mitad está prácticamente muerta y esto sirve para ver esto fue por agroquímicos que se tiraron y el viento los tiró hacia hacia esta hacia esta chacra y nos mostraba el el propietario nos mostraba cómo quedó este árbol la mitad muerto o la mitad de las ramas que están sin hojas esto también sirve para tener en cuenta que si bien no está relacionado a los ambientes acuáticos pero este tipo de comunas o las las ciudades o los pueblos donde se vaya a implementar o donde se debería implementar los escudos verdes agroecológicos deberían tener todos un estudio de deriva específico porque a veces ocurren eventos o que son comunes o que son extraordinarios que pueden que pueden generar impactos muy grandes no solo este es un árbol que se ve acá pero esto se tradujo también en importantes pérdidas y daños animales y daños económicos porque eran animales que chanchos que tenían los productores que todas las hembras embarazadas abortaron murieron muchos animales y esto fue un perjuicio muy grande es decir así como en otras actividades por ejemplo en la industria se les pide y se les exige evaluaciones de impacto se les exige planes de contingencia se les exige digamos análisis permanente y en muchos casos estudios específicos de suelo de aire y de agua en este caso los estudios de deriva deberían ser digamos algo básico para tener para poder analizar este tipo de fenómenos bueno la próxima este es un estudio también digamos puntualmente en Chavás del licenciado Santiago Vítory que es el equipo del doctor Pablo Demetrio son del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Plata del CONICET de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata es un grupo que está haciendo mediciones muestreos y análisis en el lugar el estudio lo titulan digamos el objetivo del estudio mejor dicho es estudiar escenarios de exposición a plaguicidas asociados actualmente al modelo agroproductivo y su impacto en la salud ambiental generando información contextualizada como insumo para la toma de decisiones orientadas a la gestión local del riesgo es interesante si bien es incipiente y es preliminar porque han hecho un muestreo han hecho dos pero esto muestra los resultados del primer muestreo es muy interesante para poder conocer el estado actual del ambiente en relación a lo que ellos están analizando y como varía en el tiempo poder tener una estadística digamos más aproximada del estado de la calidad de suelo aire y agua en relación a plaguicidas y es importante también este estudio son datos relevantes como insumo al proyecto de los escudos verdes agroecológicos no solo en el estado en que está sino que también permitirían evaluar digamos cómo estos escudos verdes urbanos y agroecológicos pueden estabilizar y mejorar estas variables el primer muestreo como les decía y lo hicieron en 11 sitios públicos urbanos y en 7 periféricos tienen los colores los urbanos son iconos verdes periféricos en amarillo en el agua analizaban muestrearon dos pozos dos de red de la red de agua potable y uno del lago del parque que es uno de los lagos que tiene la ciudad en el aire muestrearon y analizaron muestrearon en nueve sitios de la ciudad tanto aire ambiente y material particulado los análisis se orientaron como comenté antes a detectar 25 plaguicidas activos de uso actual en la producción agrícola 13 son herbicidas 9 insecticidas y 3 fungicidas la próxima los resultados insisto son preliminares esta información nos las hizo llegar el autor el que realizó los muestreos y es parte de una presentación que hizo en la comuna los resultados preliminares de este primer muestreo este primer monitoreo fue el siguiente en el suelo detectaron en la periferia en todos los sitios que eran 7 detectaron glifosato y AMPA que es un metabolito de degradación ambiental del glifosato que es el ácido aminometil fosfónico si no me equivoco Walter si no corregime se hallaron tanto digamos en todos los sitios se hallaron glifosato y AMPA los niveles que que detectaron de estos compuestos fueron en el orden fueron similares a los hallados en zonas con uso del suelo para producción agrícola extensiva en los espacios públicos urbanos no detectaron glifosato pero si hallaron trazas de AMPA de los metabolitos de glifosato en dos plazas de la ciudad lo que les marca lo que evidencia que hubo un uso anterior de este pesticida en el área en el agriambiente el glifosato se detectó en seis de los nueve sitios y los niveles encontrados fueron de unas diez veces menores a los hallados en zonas rurales con cultivos a menos de cincuenta metros en cuanto al material particulado sedimentable los resultados que son de tipo presencia ausencia dieron herbicidas bueno estos tres herbicidas atracina etc en todos los sitios y fungicida se lo detectó este fungicida digamos particular se lo detectó en seis de los nueve sitios en cuanto al agua el herbicida atracina y sus metabolitos fueron fueron hallados en agua de pozo pero en niveles digamos cien veces por debajo del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los herbicidas este se encontraron cuatro herbicidas que se detectaron en el en el parque centenario en el lago que hay ahí el cual se recarga con agua de lluvia este lago se mantiene y se recarga con el agua de lluvia es decir que el agua de lluvia seguramente le está aportando estos cuatro herbicidas producto de la actividad y la fumigación que hay en los alrededores la próxima si bien este este es un trabajo que este mismo equipo realizó en otra en Guaminí en la provincia de Buenos Aires pero es interesante ver algunos de sus resultados porque es un trabajo más avanzado es hacia donde se encamina el trabajo en Chabás pero es interesante ver cómo los resultados que han encontrado que son digamos que se suman a muchos más en muchos otros sectores referido al impacto de los plaguicidas en el ambiente en general en la salud y particularmente en los ambientes acuáticos el trabajo remarca que en la Argentina en las últimas dos décadas la utilización de plaguicidas que se asocian principalmente a la producción de cultivos genéticamente modificados aumentó un 900% en esto Walter puede dar más precisiones pero el incremento es fenomenal y este incremento en la cantidad que se ha liberado en el ambiente está condicionado por sus propiedades físico-químicas junto con las características del ambiente de receptor regulan su dinámica ambiental y determinan la presencia de estos compuestos en toda la matriz ambiental representando un potencial fuente de contaminación ambiental con demostrado impacto sobre la vida la biota no blanco o sea para todo el resto de la biota tanto terrestre como acuática los plaguicidas por otro lado los plaguicidas utilizados en la producción agrícola son transportados hacia los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos en el caso de Guaminí el área de estudio los cuerpos de agua independientemente del tipo están siendo alcanzados por estos compuestos lo cual evidencia una presencia ubicua de 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 estos compuestos en el ambiente ya están en todos lados la detección y niveles de concentración de aguas en aguas perdón de las distintas familias de plaguicidas se corresponden a los volúmenes y porcentajes de uso de esta sustancia a nivel nacional el trabajo digamos remarca la importancia de continuar con medidas que limiten la aplicación de plaguicidas en zonas donde estos compuestos pueden alcanzar los cuerpos de aguas especialmente aquellos utilizados para consumo y recreación en la población la próxima bueno como pueden ver por un lado hemos visto la importancia de los ecosistemas acuáticos focalizando en los humedales que son extremadamente particulares que dependen de su funcionalidad y su calidad ambiental dependen de las condiciones físicas que condicionan la vida y la dinámica de esos ecosistemas tan particulares hemos visto la cantidad de bienes y servicios ecosistémicos que brinda a eso tendríamos que agregarle los ecosistemas acuáticos de profundidad pues los ecosistemas acuáticos tienen digamos los tenemos hay que evaluarlos en tres dimensiones de los grandes ríos del mar del sector marino y la necesidad de conservar estos ecosistemas de los impactos que hemos detallado es muy importante y como se ha mencionado ahora los escudos verdes urbanos y escudos verdes agroecológicos son relevantes para para la protección y para de estos bienes y servicios ecosistémicos y de la calidad ambiental lo que es importante y se ha observado o pueden observar en en la costa marina es muy común y en la en las ciudades y comunas que están en las costas de los ríos es muy común que las políticas digamos de protección ambiental o las medidas se tomen pensando en en la zona terrestre en los ambientes terrestres y dejando de lado a los ríos en esa planificación muchas veces también tiene que ver con un problema de jurisdicción pero estos cuerpos de agua estos ambientes acuáticos es fundamental que sean que puedan ser integrados de la manera más completa posible lo que están viendo en imagen es un ejemplo digamos tomé un ejemplo de un ambiente al azar pero hay muchos casos donde digamos la planificación el crecimiento y las medidas de conservación se toman de espalda a los cuerpos de agua de espalda a los ríos y de espalda al mar y muchas veces se planifican como digamos como pueden ver a la izquierda se planifican solamente pensando hacia el sector terrestre dejando de lado los ambientes acuáticos relevantes que son fundamentales conservar e integrar a la dinámica no solo la planificación de esa ciudad sino las medidas que se puedan tomar como por ejemplo los escudos verdes urbanos o escudos verdes agroecológicos es poder contemplar este aspecto que sin duda en muchos casos requiere una una interacción con otras con otras jurisdicciones y con otros organismos pero es fundamental por todo lo que vimos anteriormente poder integrar una herramienta más en la conservación de estos ambientes acuáticos tan relevantes la próxima como comentó Mariana y también ha hablado Walter y Andrea los beneficios que puede brindar el diseño y la aplicación de los escudos verdes urbanos y escudos verdes agroecológicos son muy levantes en primer lugar porque o fundamentalmente porque el diseño y la elaboración de estos escudos verdes agroecológicos requieren y promueven a la vez un enfoque ecosistémico un enfoque inter y transdisciplinario una visión regional de ecosistemas que pueden tener una escala digamos mayor donde está inmerso esa ciudad y las que allí se realicen y es fundamental que puedan incorporar que este diseño pueda incorporar a los ambientes acuáticos y cuerdos de agua de la manera más integral posible por otro lado otro beneficio fundamental que brindan estos estos escudos es que protegen a los bienes y servicios ecosistémicos provee a su vez bienes y servicios ecosistémicos protege mejora los hábitos naturales y la biodiversidad particularmente digamos los ambientes acuáticos mejora la calidad del suelo controla la erosión de los suelos riberas y costas es decir la aplicación de estos escudos verdes genera no solo todos estos beneficios sino que sobre todo genera una digamos creo yo un proceso de requiere un proceso de planificación con un enfoque que no se tiene hoy en día donde se pueda integrar y valorar los procesos ecosistémicos sus bienes y servicios y poder de esa manera no solo preservarlos restaurarlos sino incorporar este enfoque queríamos en todas las actividades que se realicen porque estos escudos verdes requieren no solo protegen a los pueblos y a las comunas y a las ciudades de los impactos que una actividad externa y próxima como es la agroindustria con el modelo actual genera que es un impacto tremendo sino que también requiere que la ciudad se planifique que la dinámica de planificación y el crecimiento de la ciudad también está integrada y que también tenga este enfoque inter y transdisciplinario enfoque ecosistémico que valore y que considere los bienes y servicios los ecosistemas que están próximos y cómo va a diseñar y con qué parámetros va a realizar las actividades productivas que tiene dentro o en la periferia de la ciudad bueno muchas gracias bueno si les parece vamos a abrir el tiempo que nos queda para las preguntas fueron teniendo varias en el chat les pido que